Me tiene harto el caballo, hijo. O se pone las pilas o puede salir nominado de este mundo. Simón, mi Jimmy, que nos dé la lana o la hierba, porque ya no lo vamos a esperar. Ay, pero no chifres, ¿no? Ay, mamacita. ¡Bes, mamás, cohete! ¡Me excitas! ¡Bes! ¡Bes, amigos, macos! ¿De verdad sí te vas a quedar en nuestro salón? Sí, hombre, lo que pasa es que en mi salón siempre me molestan porque sí hago la tarea y estudio. Uy, pues antes te vas a llevar de pelas con Gaby. Es idéntica, a ti también le encanta estudiar. Sí, bien. Nomás que si te cambiaste de salón porque te molestan, en este la cosa va a estar peor, ¿eh? ¿No te imaginas las joyitas que haces? ¿Qué? ¿Como Magdalena, verdad? Esa vieja ni me la nombres. Es una estúpida, mensa, quita novios. Pues a mí no me parece que sea tan mensa. Al contrario. Se me hace súper valiente, súper arriesgada y guapísimo. María, espérate que ese monito ya me dio mi mala espina, ¿eh? ¡Male! ¡Ay, me vas a tirar, caballo! ¿Qué te pasa? ¡Male, tienes que ayudarme, por favor! María, mía, el chihuero, los de la otra banda me quieren matar. Me van a quebrar porque no... No seas exagerado, caballo. Yo ahorita no se puedo ayudar. Tengo que entregar un trabajo al cara del chihu y si no me van a quebrar a mí, entonces... ¡Male, por favor! ¡Ay, perroño, de verdad que eres imbécil! ¿Qué creíste que te ibas a esconder de nosotros siempre? ¡Pedazo de porquería! Nosotros no estamos jugando, canijo. Necesitamos el billete o la merca. Y tú no has hecho más que sacarnos la vuelta. Así es que cáete ahorita si no quieres que te lleve la fregada. ¡Male, pues! ¡Déjalo en paz! Lo que está quieto, se queda quieto. ¡Ay, sí, sí! ¡Álmate! Chica superpoderosa, ¿eh? Mira, por chavitas como tú, monos como este se vuelven maritas. Jimmy, hija, hazte caso a Jimmy, porque nosotros nunca nos torceríamos a una chava tan buena como tú. Sí, bien buena, pero no dejadas a ti. Para que aprendas a respetar. ¡Cállala! ¡Qué pasmalo! ¡Vámonos! ¡Cállala! ¡Cállala! ¡Que no se vaya! ¡Qué te pasa! ¡Órale! ¡Cállala! ¡Órale! ¡Mañadita! ¡Cállala! ¡Ah, serán los imbéciles! ¡No tienen basura en la calle! ¡Huele, movido! ¡Huele, movido! ¡Huele, movido! ¡Huele, movido! ¡Huele, movido! ¡Huele, movido! Yo dije que era bien valiente. No valiente ni que nada. Es a lo que es, es un marimacho. Lo que pasa es que tú sos ardilla porque te bajó el novio. Pero yo daría lo que fuera por ser su amiga. Bueno, ya mejor vamos al salón que ya se los trae. ¡Ay, espérame!